¡Vamos a ir! Dicen que en esta vida, tengo todo sin terminar Como las penas que tengo, no se acaban y se terminan No se acaban y se terminan Golotrina, golotrina ¡Sí, señor! Tú que vuelas por el aire Llévame entre tus alas A la fiesta donde visitas Y me mientas y los pesares ¡Ay, golotrina, golotrina! Tú que vuelas por el aire Llévame entre tus alas ¡A la tierra! ¡A la tierra donde no hay silla! ¡Suscríbete y dolor! ¡Ya nos sobra, Noli! ¡Calma ese corazón sufrido! ¡Salud, señor! ¡A la tierra! ¡Más! ¡A la tierra! ¡A la tierra! ¡A la tierra! ¡Suscríbete y dolor! ¡A la tierra! ¡Más! ¡Vamos, señoras, regina, americano! Mañana diré ¡Adiós! No sé si volveré Me voy para olvidar No sé si volveré ¡Jodrita! Mañana diré No sé si volveré Me voy para olvidarte No sé si volveré ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Adiós! Y ahora sí Y vamos a gozar ¡Con alegría! ¡Saludcillo, mi hermano! ¡Sinventa lleno! ¡Sinventa lleno! ¡El peñadito! ¡Eso! ¡Con alegría! ¡Otra vez, otra vez! ¡Y esas rocas! ¡Gosa la día! ¡Y la noche! ¡Y entre Cusco! ¡Mis amigos de siempre! ¡Oscar Ar fits! ¡Sesации Working! ¡Nahir! ¡Y la señora Martina Núñez, eh, 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 Olirón, Quintena, Céspedes, eh, 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 y nos vamos a la provincia de Andaluno, Danielito Gutiérrez, eh, una señora malita chupada, eh, 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 y más a Daniel Gutiérrez, para Danielito Gutiérrez, vale duro, eh, y más a Daniel Gutiérrez, eh, 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 Y somos los príncipes del amor Con no luchadas o lures Eso sí ¿Dónde están las mujeres? Arriba las heridas, arriba Seguimos